En las finales, eh, larga en punta, la máquina que pertenece a Rubén Lizarraga, en el segundo cajón larga, Carlos Manuzán, en el tercer lugar larga, Reynero, ¿sí? Ahí están los muchachos, van a estar largando, el Nico Peiretti, más Flavio Vinces, más también la máquina que pertenece a Pablo Salazar, la máquina que pertenece a Rubén Lizarraga, la máquina que pertenece a Pablo Salazar, la máquina que pertenece a Rubén Lizarraga, la máquina que pertenece a Rubén Lizarraga, ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!